¿Qué te deja esta serie de comunicaciones? Sí, eso no se puede discutir del sacrificio y las ganas, pero lastimosamente no pudimos aprovechar las oportunidades y aguantar el marcador a favor que teníamos. Y en lo personal, ¿anotaste y contribuiste también con algo o no para lo que quiere también tener como el Sorray? Pues anoto, gracias a Dios, lastimosamente no fue suficiente para avanzar la siguiente ronda, que al final de cuentas no importa quién marca el gol y lo importante es el bien colectivo. Con mucho gusto.